Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Noelis y el día de hoy les traigo unas ideas para decorar la puerta de la biblioteca. Muchas veces queremos ambientar este lugar y ponerlo bonito, pero con un tema acorde a los libros y se nos dificulta o pensamos y queremos hacerlo con materiales reciclados pero tenemos una idea básica pero queremos argumentarla o terminarla. El día de hoy les muestro varias ideas para que puedan completar la idea que ya tienen. Espero les sea de utilidad y si es así no olvides suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.